Ecomedios.com, Ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com, barra Ecomedios 1220. A partir de este momento en Ecomedios, comienza sin corteza. Con la conducción de Hernán Asensio y Miguel Sáenz. Producción Lucas Landucci y la participación especial de Inés Biscupovich. Bueno, yo te iba a preguntar eso. Pero, digamos, porque no estamos todos. Tal cual, tal cual. Dicen que, decía Lucas que una de las causas, en una de las tres causas de mayor estrés, o vos, era la mudanza. Yo te dije, por la OMS. La OMS dice que una de las tres causas de mayor estrés es mudarse. Así que, vos decís que se está mudando, la señorita. Eso fue lo que nos dijo Inés, que se estaba mudando y que como consecuencia de la mudanza, hoy iba a estar ausente, pero que sin falta el jueves que viene. Bueno, le mandamos entonces un cariño, un saludo, un beso. Esperemos que sea un éxito. Beso grande para Inés. Pero estamos, estamos con Lucas en la producción, Hernán y Miguel, en esto que hemos denominado sin corteza. Y enseguida, Hernán, contarte que tenemos un montón de cosas para este programa. Y si tenemos un montón de cosas, empezá a decirme que tenemos. Bueno, mirá, incendios de vuelta y muy vinculado a humedales. Dos temas que parecen separados, que la ciencia nos los pone separados, pero está todo vinculado, porque el ambiente es uno. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la contaminación. Uno está caliente y el otro está que estufa. Bueno, gracias por el humor. Pero sí, el otro punto que quiero conversar, porque algo anticipamos la vez pasada, tiene que ver con la contaminación hídrica, con la contaminación de cuerpos superficiales. Y al parecer, nos están diciendo, nos están dando un ranking del río más contaminado. Me gustaría que me cuentes un poquito sobre esto. Esperate, dame dos minutos. A ver, ¿cuál es el único medio de contacto, Lucas, que tenemos con el programa? Nos pueden contactar al Instagram de la radio, que es sincortezarradio. Ahí nos pueden mandar los mensajes que están, se conectan, y nosotros, en todo caso, les mandamos un mensaje privado si tienen alguna pregunta al programa o lo que quieran. Y ya después los chicos les van a adelantar alguna sorpresa. Perfecto, es importante dejar en claro que este programa siempre se emite en vivo. Y otra cosa que tenemos importante para decir, Miguel, antes de entrar en los temas que nos interesan en el día de hoy, en el programa de hoy, es el tema relativo al sorteo. Estamos sorteando un librito, ¿verdad? ¿Es así? Uy, no te puedo creer. Vos sabés que algo vi en el Instagram. Mirá, vos ya tenés tu ejemplar de apuntes para curar un río. Bueno, yo también tengo el mío. Quizás podamos autografiarlo. Y digamos, me gusta esto del sorteo, pero ¿cómo tiene que hacer la gente para ganarse un ejemplar? Esto es una papita. Esto es una papita. Y todo esto de las redes sociales que revolucionó el mundo es a través de las redes sociales. Tenés que tener Instagram. Tenés que seguir a Sin Cortez Arradio. Una vez que seguís a Sin Cortez Arradio, tenés que likear la publicación que habla respecto del sorteo que estamos haciendo. Y después, el tercer requisito es que tenés que arrobar a dos amigos. A dos amigos, que pueden ser tu mamá, tu papá, no importa. No tienen que ser necesariamente amigos. Pueden ser vecinos, pueden ser parientes, ascendientes en línea recta, indistinto. Cualquiera puede ser. Arrobas a dos, y ya entras en la nómina que se va a sortear. Y sorteamos el programa que viene a las 23 horas. Se cierra. Bien. Se cierra. Le damos una semanita. Y ya sabemos quién es el ganador. Y lo vamos a publicar al aire, quién es el ganador del librito. ¿Sí? Bueno, bárbaro, bárbaro. Después, por línea privada, coordinamos para hacerle llegar el ejemplar. Así que, Sin Cortez Arradio. Ese es nuestro Instagram para que nos dejen todos los mensajes que quieran. Y aprovechen para ganarse un libro, un ejemplar de apuntes para curar un río. Estábamos hablando del río más contaminado del mundo. Hernán, ¿qué es esto del río más contaminado? Quizás seamos demasiado nerds que sorteamos un libro. Pero bueno, vale suyo decir que así es el programa. Y que esto es lo que nosotros podemos regalar. Y nos sentimos contentísimos de regalar esto y no otra cosa. El río más contaminado del mundo. Hay un documental en YouTube que se llama Río Citarum. El río más contaminado del mundo. Es un río que está en la isla de Java, en Indonesia. Yo quiero ver si lo hacemos correr al río Citarum, al lado del Arroyo Claro. A la par. Al lado del Riachuelo. Y te voy a decir un arroyo que seguramente la gente de Avellaneda conoce, como también la gente de la Ciudad de Buenos Aires. Y nadie habla. ¿Cuál es, Miguel? ¿El arroyo cuál? ¿Cuál es? El Zarandí. Ahí pegado a la matanza Riachuelo, Hernán. Yo te puedo asegurar que este río Citarum, que hoy está calificado como el río más contaminado del mundo, al lado del Zarandí no le hace sombra. Pero no importa. Te quiero contar esto. Después de escuchar seguramente esta pequeñita nota, te va a saltar en las ganas, te va a picar el bicho, y te vas a meter en YouTube, y se llama Río Citarum, el río más contaminado del mundo. Es un documental de 42 minutos, que te cuenta que este río, que este río en particular, es un río que, como te dije antes, como te adelanté, está en la isla de Java, en Indonesia, y cuando nace, tenés que ver las imágenes. Este es un río prístino, es un río azul verdoso. Es una gente de agua potable. Seguramente. La gente toma agua del río. Claro. Y como son las nacientes de los ríos. Exactamente. Y como nos pasaba a nosotros en Cañuelas. Exactamente igual. Nace prístino, hermoso, podés meter el jarro y tomar agua, que no pasa nada. Ahora, 11 millones de personas viven en la sirga de este río, y recorre aproximadamente 300 kilómetros, desembocando en el mar de Java. En los primeros kilómetros, vos lo ves y es un pequeño arroyo, te vas a acordar, por ejemplo, del arroyo Sebey. Es un pequeñito arroyo. Pero este rápidamente... O etcétera. Exactamente. Se convierte en un río. Es un río que es esencial para la agricultura porque no tienen mayor suministro de agua dulce. Los habitantes de este lugar. Después comienza a recorrer algunas ciudades y que empieza a recibir aportes contaminantes. De dos tipos, como siempre. Aportes domiciliarios y aportes industriales. Los aportes domiciliarios, más allá de la carga orgánica y demás, el problema fundamental que tiene este río en particular es la cantidad de plástico que recibe. ¿Ves bien las imágenes? Claro, residuos, residuos sólidos. Residuos sólidos de origen domiciliario, seguramente. De origen industrial también puede ser. De vertidos, clandestinos. En principio, ahora quiero contarte esto en particular porque quedé asorado con los datos y si hay algo que me gusta a mí son unos números. Y en cuanto a la contaminación domiciliaria, el contaminante fundamental es el plástico. Hay lugares en que parece que el agua no existiera y fuera todo plástico. Y yo te voy a contar, como te dije antes, este río circula en sentido sur-norte y desemboca en el mar de Java. ¿Sí? Bueno. ¿Cuántas toneladas de plástico arroja al año el río Citarún al mar de Java? Mirá, vos me decís una cuenca de estas características, me hablás de 11 millones de personas. Por supuesto que debe ser un volumen descomunal. Un país, una región subdesarrollada. Decime. 2.000 toneladas de plástico al año. Imagínate que con 2.000 toneladas de plástico... Es lo que nos pasa acá, Hernán. Es lo que nos pasa acá también. Es lo que nos pasa acá. ¿Te suena a Arroyo Sarandí? Sí, parece una foto sacada del sur o del norte. O del norte a Arroyo Claro, Arroyo Claro en el norte. Que recorre, como se sepa, Malvinas Argentinas Tigre y desemboca en el río Luján haciendo un desastre ecológico a ese nivel. Teléfono, teléfono para esos municipios. Exactamente, esto es lo mismo. Exactamente lo mismo. Y además recibe, al igual que sus consortes de causa en esta parte del hemisferio, recibe rozaportes industriales. Y fundamentalmente, y en Indonesia, la actividad fabril número uno es la actividad textil. Entonces, el problema es que tiene una monstruosa contaminación de origen químico como consecuencia de los vuelcos ilegales y sin tratar de los vuelcos de sus afluentes líquidos en este curso de agua. Y yo te voy a decir, te dije textil. La misma historia. Exactamente. Pero allá, más allá de fábrica de batería, como podemos tener en el rollo claro, de automotrices, de fábrica de pintura, que sabemos que son generadoras en su mayoría de plomo y demás, de curtiembres, cromo y la mar en coche, la realidad es que estas textiles, yo te voy a decir dos nombres para que te guardes en la cabeza, que son dos fábricas textiles. Dale, 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 dale. Lensing y Pan Asia, que son las textiles proveedoras de marcas de ropa de nivel internacional. Por ejemplo, Adidas, Gap, Uniclo, H&M, todas estas industrias están afincadas en la costa y vuelcan sus afluentes líquidos sin ningún tipo de tratamiento. Ahora, cuando vaya mañana, ¿qué hablábamos? No, a lo que hablábamos sobre esta transferencia de tecnología, digamos, seguramente que estas grandes empresas tuvieron su producción, bueno, me mencionaste empresas alemanas, japonesas, ¿sí? Tenían sus producciones en algún momento en sus países de origen y los sacaron a patadas. Entonces, con el tema de la transferencia de tecnología, buscan lugares en el planeta, en países subdesarrollados, donde o la legislación es laxa, como puede ser este caso, o no hay controles, como es el caso que de alguna manera nos toca vivir muchas veces en las cuencas que estábamos mencionando, aquí alrededor de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. En lugares, en lugares de moral un poco más elástica o incluso en donde exista un hermoso foco de corrupción. ¿Te acordás Unilever? ¿Te acordás Unilever que fue clausurada con motivo de la denuncia del Arroyo Claro? Unilever clausurada en Escobar. Bueno, la semana que viene vamos a tener acá, lo vamos a entrevistar al doctor Eduardo Moore, que es un abogado ambientalista de la zona norte, que es el denunciante en el marco de la causa del Arroyo Claro, y que nos va a contar todos estos vericuetos, así como esto que te cuento, que ocurre en Indonesia, él nos va a contar lo que ocurre acá nomás a pasitos de tu casa. Entonces déjamelo, déjamelo ahí en puerta para lo que viene, déjamelo en puerta para lo que viene. Sigo con el Citarum, sigo con el Citarum. Se realizaron tomas de muestras, se encontró cromo, arsénico, mercurio, cadmio y plomo. ¿Te suena? Seguro, seguro, seguro. Sí, metales pesados. Muchas de las industrias vuelcan sus afluentes a 10 horas para evitar los controles. ¿Te suena? Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que después este río es utilizado en gran escala por la agricultura, fundamentalmente el cultivo de arroz, y se llenan los arrozales con esto. ¿Qué se determinó? Se determinó la presencia de cromo y plomo en el arroz. Además, a los nenes, a los niños que vivían en la cirga de este arroyo, se les hicieron estudios. Hay un estudio buenísimo que es a través del pelo. Se estudia la acumulación de metales pesados en virtud de un estudio que se les hace en función del cabello. ¿Qué determinó? Que los niños tenían en sus cuerpos todos estos metales pesados a los que te acabo de hacer referencia. Teléfono para los municipios. Y vamos a seguir hablando de este tema la semana que viene seguramente con el arroyo claro. Una cosa que comentábamos... ¿Cuándo está que arde? ¿La ciudad está que arde? Tal cual, tal cual. Comentábamos un poco la semana pasada y recién que estábamos charlando. La ciudad, el país está que arde. El país está que arde. Y uno dice, el centro norte de la Argentina está en llamas, literalmente, prendido fuego. Y quería traer un poco este tema porque se dicen muchas cosas en los medios y a veces nos quieren hacer creer que es consecuencia de o bien un piromaníaco, alguien que está fuera de sus cabales, que se pone a prender fuego, o que fue un descuido de alguna persona que empezó a prender fuego o basura y se le fue de las manos. Digamos, hay intereses creados atrás de este tipo de prácticas. No estamos descubriendo la pólvora, pero tendremos que llamarla a las cosas por su nombre. ¿Sí? Piromaníaco no. Es un incendiario. Y un incendiario es una persona que tiene un motivo, un móvil. Y quizás esta persona en sí, el actor material, ustedes que son abogados lo entienden muchísimo mejor, pero el actor material no es el culpable. Hay intereses atrás, hay intereses por avanzar en la frontera agrícola-ganadera, por avanzar en emprendimientos inmobiliarios. Por supuesto, por supuesto. Es un delito para prender fuego, el incendio es un delito que está tipificado en el Código Penal. Es así. Y yendo ahí a los temas más jurídicos, se sienta jurisprudencia con un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Lucas, ¿querés compartir con la gente? Porque el problema es, el problema es que estos incendios, era lo que hablábamos antes del programa. El Código Civil establece que el propietario puede usar la cosa, la puede usar y gozar de acuerdo a un ejercicio regular del derecho de propiedad, sin afectar los intereses a los derechos de terceros. En este caso en particular, la quema de pastizales es una actividad que se viene realizando hace muchísimos años, es una actividad milenaria. Lo que pasa es que el problema es que ahora, esta quema de pastizales, también se está utilizando adrede a los efectos de ingresar en zonas en donde está específicamente prohibido el ingreso, tal el caso de los humedales. Y de esta manera, con el cuento, con el cuento de los incendios, se ingresan y se prenden fuego nada más y nada menos que los humedales. Y esto es un verdadero problema. Porque antes que Lucas le alza el fallo, yo quiero que vos me expliques que vos acaso serías en el medio ambiente, quiero que me expliques cuáles son las funciones que cumple un humedal para nosotros, pequeños seres con una existencia cuasi insignificante. ¿Cuáles son las bondades que tienen los humedales, Miguel? Bueno, estábamos hablando centro-norte del país, está con más de 40.000 focos de incendio que están bajando. Pero también sobre la Mesopotamia, sobre nuestro delta del Paraná, también tenemos fuertes incendios, que son los humedales a los que vos haces referencia y de los cuales ahora vamos a participar a la doctora Alicia Di para que nos ilustre sobre el tema. Pero, ¿por qué son tan importantes? Y eso es lo que me estás preguntando. Dame cuatro razones importantes. Servicios ecosistémicos. ¿Y qué es esto, Miguel? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto refiere a los ciclos naturales de la naturaleza, valga la redundancia, el filtrado de agua, los ciclos del nitrógeno, del fósforo, del oxígeno, por supuesto, son amortiguadores de inundaciones, controlan la sequía, por supuesto que ahora estamos producto de eso, en parte, sufriendo los incendios. Entonces, es un ciclo... ¿Absorben dióxido de carbono? Sí, por supuesto. Es el ciclo del nitrógeno que renueva, perdón, del oxígeno que renueva el oxígeno, en base a la fijación de carbono. ¿Son fuentes de agua potable? Son fuentes de agua potable. Entonces, todos esos servicios ecosistémicos, nosotros como seres humanos, nos valemos. La biodiversidad que uno aprovecha, ya sea los lugareños de manera artesanal, como nosotros, en términos industriales, nos proveemos de esos servicios. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de eso, ¿sí? Que nos estamos afectando el patio de atrás de casa. Qué hijo. Bueno, acá la doctora Nora Juvenal de San Isidro dice que pongamos un tema de Luis Miguel, la vamos a dejar con las ganas, porque prefiero que Lucas nos diga qué dijo la Corte. Bueno, gracias Hernán. Sí, me parece interesante que la Corte tomó el toro por las astas en este tema, y hace muy poco, hace un mes, el 11 de agosto, determinó, declaró su competencia para conocer en una acción de amparo colectivo ambiental promovido por una asociación civil que se llamaba Equística, Defensa del Medio Ambiente. Esta es una acción de amparo contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe, de Rí, las municipalidades de Rosario y Victoria, por los incendios irregulares que se vienen produciendo en el cordón de islas que están frente a la costa de la ciudad de Rosario, ahí en el Delta, y destacó que se trata de un inmenso humedal, necesita protección, lógicamente, y expresó que el peligro concreto sobre el ambiente se configura porque en estos incendios se causa un riesgo de alteración significativa y permanente del ecosistema del Delta del Paraná, además de resultar también afectada a la salud pública y la calidad de vida de los vecinos, de los habitantes de la ciudad de Rosario, obviamente, de por sí se veían las llamas, hace unos par de semanas, era increíble. Así que, bueno, ese fue el precedente que sentó la Corte y se declaró competente para conocer en el tema de los incendios. Gracias, gracias, Lucas. Entonces, 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 la Corte dijo, yo voy a intervenir en esto, la Corte dijo, estos incendios están desmesurados y no pueden permitirse, y finalmente la Corte dijo, todo esto es un gran humedal, atento, los humedales están protegidos por toda esta legislación. No quiero hablar más. Entra María Belén. María Belén, Miguel, Hernán y Lucas, te saludamos. ¿Cómo estás, María Belén? Ay, no, no te escuchamos, Belén, ¿puede ser? Bueno. Mientras tanto, si quieren, la presentamos a Belén. Sí, y uno de los temas ahí para cerrar lo que estaba mencionando recién sobre el fallo de la Corte, y sí, veo que tenés el... Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Es que hace referencia a la salud humana, ¿ok? Y eso, el artículo 41 de la Constitución Nacional, que refiere, por supuesto, al cuidado del medio ambiente y al desarrollo sostenible, es bien claro en este punto, que tenemos que poner como referencia a la salud humana, ¿sí? Entonces, cuando se generan estos incendios, por ejemplo, que referíamos recién, y tenemos la gran humareda que se dio sobre Rosario, que fueron las imágenes más vistosas, lo que estamos viendo ahí no es hollín sobre las casas, es afectación sobre la salud humana, sobre los pulmones de la población, no pongamos un eufemismo sobre algo tan concreto. ¿Qué pasa con Belén que no entra al programa, che? No, recién tuvimos un pequeño problema, se ve, técnico con el Zoom, hoy estamos atados al Zoom, pero Belén, a lo que nos iba a referir, justamente tiene que ver con humedales, con los diversos proyectos de ley que hoy están jugando en el Congreso y en el Senado sobre esta materia. Bueno, antes que entre Belén al Zoom, Lucas, ¿quién es María Belén? ¿Estás, Lucas, o estás con el tema de que entre Belén al Zoom? No, no, la vamos a ir presentando, si les parece. Belén es abogada, es notaria, mediadora, es especialista, lógicamente, en Derecho Ambiental, es magistra en Gestión Ambiental, coordinadora de la maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad Austral, es directora de la revista de Derecho Ambiental Micro Curie Argentina, fue consultora sobre compras públicas sostenibles en el sector de la salud, en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y también es autora de varios artículos en temas de medio ambiente, podemos destacar un libro que escribió La responsabilidad del Estado por omisión en materia ambiental hace poco tiempo, así que la tema ahí me parece de vuelta, te saludamos, Belén. Hola, Belén, un abrazo, a ver, ahí está, va, Belén, buenas noches. ¿Cómo estás? Cosas que pasan en COVID. Está bien, ¿cómo estás, Belén? Muy buenas noches a todos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, estamos acá conversando sobre humedales. Esperando que nos cuentes qué es esto de la ley de humedales, en qué está, cómo es esta mano, cómo viene la mano. Dale, aprovecho para contarles que antes de empezar con la ley de humedales, les quería contar que hoy estuvimos en la final de Circular Inflcience, que era una final de emprendimientos sostenibles entre Argentina y Uruguay, que fue muy interesante, en donde participaron un montón de grupos, y muchos con temas vinculados también al agua, así que por eso quería destacarlo, y bueno. Ganaron tres grupos. ¿Argentina o Uruguay ganó? Ganó Argentina. ¡Vamos! Eso es lo que te interesaba. Los trabajos eran dos trabajos. Iniciaron la competencia, 42 grupos, llegaron a la final 12, y fue realmente un trabajo interesantísimo de los emprendedores. De hecho, uno de los grupos era de los que quedó fuera, voy a aclarar, quedó, pero lo importante es participar más en estas cuestiones, en estos concursos que sacan lo mejor de nosotros y más en el tiempo de COVID. Lo importante es ganar. No, está todo bien, pero bueno, lo importante es competir, dicen. Tebollita de ser campeón también. Y bueno, llegaron dos grupos a la final, y ganaron tres, por un jurado internacional, conformado por alemanes, franceses, españoles, aparte argentinos y uruguayos, y bueno, un premio al público. Y bueno, y me tocó la suerte de cerrar la jornada, y hablamos un poco de este tema que ustedes vienen tratando en el programa de la transición verde, la necesidad de una economía circular, y de la descarbonización de la economía, para superar este post-COVID. Así que bueno, les recomiendo que vean en la página los proyectos, porque son todos muy buenos proyectos, que nos muestran que hacer negocios, y respetar el ambiente, y hacerle bien a la sociedad, se puede. El triple impacto es una moda que llevó para quedarse, por suerte. Me imagino que hablaban en criollo. Es una necesidad, es una necesidad, llamémosle como lo que es. Pero Belén, te traigo de vuelta a Humedales, que nos convoca. Humedales, qué gran tema. Uno se pone a pensar realmente, porque uno, podemos pensar en humedales, viendo nosotros desde el televisor, cómo se están quemando, toda esta biodiversidad, toda la flora y la fauna que se está quemando, el humo llega a Buenos Aires, cada vez más cerca, el delta. Y uno más que nunca hoy piensa en la necesidad realmente, que haya una ley de presupuestos mínimos de humedales. Uno piensa, ¿por qué hay que legislar humedales? Perdón, ¿qué son los presupuestos mínimos? Contémosle un poquito a la gente. Dale. Brevemente, en dos palabras. Para que todos los argentinos podamos gozar de la misma protección en todo el país, nuestra Constitución Nacional dijo la nación tiene que dictar protección igual para que cada argentino, desde la Quiaca a Tierra del Fuego, merezca la misma protección ambiental y no tengamos ciudadanos de primera, de segundo, de tercera, dejado el librado de las provincias, a la voluntad de las provincias, sino que la nación, sea la que diga, se protege hasta acá. En el tema de humedales. La base, el piso, digamos. Exacto, lo metimos, tal cual. ¿Y eso no acepta de alguna manera la autonomía de las provincias que se reservan en el artículo 5 de la Constitución? Qué buena pregunta. Por eso en el 94 tuvimos que reformar la Constitución Nacional y los convencionales constituyentes se pusieron de acuerdo, justamente, en que tenía que haber una nueva delegación, o sea que, de nuevo, las provincias, que existen obviamente en la nación, tenían que darle a la nación ese poder para poder uniformar, pero en realidad, este federalismo de concertación, este federalismo ambiental en estos temas, es justamente eso, tratar de que todos cedemos, pero para un bien mayor. Todas las provincias se daban cuenta de que estaba en mejor posición la nación para legislar que otra cuestión. Entonces, por eso, la nación dicta los mínimos, pero cada provincia después, si lo quiere ampliar, lo amplía. Perfecto. O sea, lo menos que se puede es esto, a partir de acá, cada uno, si quiere más, hay más. Si no... Totalmente. Tienen en cuenta cada realidad provincial, cada uno legislará como puede, como quiere, etc. Y en este tema de justamente... ¿Y qué pasa con los humedales? Exactamente. No hay, lamentablemente, una ley de presupuestos mínimos, y como decíamos hoy, viendo cómo se está quemando todo lo que se está quemando, todos los incendios que hay en el país, vemos que es una necesidad más que nunca, y por qué proteger los humedales. ¿Qué son los humedales, primero, no? Si uno piensa en los humedales, algunos, muchos, tienen un montón de funciones, o lo que se denominan servicios ambientales que nos ofrecen. Por ejemplo, sirven de esponja para evitar las inundaciones. Si tenemos humedales, y nosotros los... Matábamos, sí, hablábamos un poquito de eso. Los matamos... Ah, bueno, evitás que se inunde. Por otro lado, también son fuentes de biodiversidad, de flor y de fauna. Recordemos, por ejemplo, los humedales en Córdoba, que encontramos hasta flamencos. Pero a veces uno tiene la idea humedal, un determinado tipo de bioma, cuando en realidad hay humedales desde las turberas de Jujuy, desde las turberas hasta determinados tipos de bosques. El término humedales es un término que incluye muchos diferentes tipos de bioma. Y es un ecosistema muy, muy frágil que apenas se produce un cambio, ese ecosistema pierde el equilibrio que tiene que tener y se ve afectada esa vida, esa flora y esa fauna que vive justamente en esa humedal. Otra de las funciones que tienen los humedales de por qué tenemos que proteger más allá, que nos eviten las inundaciones, si eso no fuese suficiente, es que ellos son grandes reservorios de carbono. ¿Qué significa esto? Ellos contienen y captan de la atmósfera el dióxido de carbono, con lo cual a nosotros nos ayuda a enfrentar el cambio climático y tener menos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Si nosotros, por lo tanto, quemamos estos humedales, también estamos contribuyendo a que haya un mayor... Es doble la contribución, porque vos afectás el sistema que puede fijar el carbono y además inyectás carbono que estaba en ese sistema. O sea, es doble. Exactamente. Claro, claro, claro. La cagada es doble. Perdón, con la presión. No nos damos cuenta totalmente. Vos dirías, hacen, escupimos el asado y más o menos una cosa así. Sí, claro. Es todo un término, es todo realmente muy complejo y el tema de humedales, obviamente, que trae al debate y por qué algunos lo quieren proteger y otros no. De hecho, si vos te pones a analizar en la historia de los proyectos que ha habido en el Congreso desde el 2008, encontramos más o menos el primer proyecto de ley, pero encontramos uno más serio después en senadores en el 2013, que de hecho tuvo media sanción de senadores. Ustedes saben que los proyectos de ley, cuando pasan dos años, pierden el Estado parlamentario. En el 2016, Solanas volvió a presentar otro proyecto de ley, también de presupuestos mínimos, y ahí hubo un debate con Ángeles, de Ángeles, en donde siempre se trata de poner en temas ambientales la discusión entre los ambientalistas y los productores, cuando en realidad, si somos conscientes de que en realidad tiene que haber un desarrollo sostenible, tiene que haber un equilibrio entre, como dicen los ambientalistas y los productores. Eso es el desarrollo sostenible que nuestra Constitución nos pide y la única forma de coexistir. Perfecto. Y hoy, en el Estado, sí. Me están pidiendo una brevísima tanda, déjame el título para después de la tanda y quedate con nosotros. El título. El título. ¿Cómo sigue? Proyectos 2020. Eso, eso mismo. Vamos todavía. Vamos a la tanda que tiene que vender la radio porque si fuera por nosotros, se muere. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiar, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com, Ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Sin corteza. Un espacio donde pensar nuestra realidad en el mundo. Un lugar donde el medio ambiente se despliega para pensarlo. Acompáñenos a imaginar que es posible vivir para, y no a costa de... Estamos con Belén, ¿no? Perfecto, Lucas, muchas gracias. Y Belén, me dejaste un titular, que me quedé temblando. Pero es lo que quiero saber. Bueno, lo que todos quieren saber es, como en el año pasado, todos los proyectos que había, perdieron el Estado parlamentario, es este año con todos los incendios, con el COVID, ¿qué está pasando con los proyectos de ley de humedales? Bueno, este año les quiero contar que se presentaron a partir de todos los incendios que están pasando. Se presentaron en julio, agosto, cinco nuevos proyectos de ley nuevo, cuatro por diputados, y uno por senadores. Los proyectos son muy similares, todos con respecto a que es un humedal, parten del concepto Ramsar, hablan de algunos de tiempo de adaptación, para darle que las obras que se están explotando continúen, y se haya una transición. Pero bueno, los proyectos son similares. Generalmente lo que suele pasar cuando hay muchos proyectos de ley sobre un tema, es que después terminan agrupando, y congeñando las diferencias. Buscar, claro. Exacto, y haciendo uno solo. ¿Y son todos de presupuestos mínimos, o hay alguno con alguna característica distinta? No, son todos de presupuestos mínimos, los que están en diputados y el que está en senadores. Entonces, habrá que ver cómo es el tema, porque como hay en senadores y en diputados, para mí, que como en diputados hay más, se unificarán los de diputados, porque no se pueden tratar a la vez en diputados y en senadores. Porque siempre el que tiene que tener el inicio es en uno. Así que, pero bueno... ¿Y qué horizonte se ve sobre eso? Porque bueno, son de este año, vos dijiste que había dos años como para que no pierdan el Estado parlamentario. ¿Qué se dice ahí en la cocina? En concreto, claro. ¿Quiénes son los lobistas que están ejerciendo una mayor presión sobre los congresistas? Bueno, quería aprovechar y contarles que cuando yo les comenté que hay todos estos diputados, todos estos proyectos, les quería aclarar que todos estos proyectos de ley son de diferentes bloques políticos. Esto también influye acerca de, refiriéndonos a la negociación que pueda haber acerca de las pequeñas diferencias, les recomiendo a todos que vean un informe que salió la semana pasada del Círculo de Políticas Ambientales, en donde realizan un cuadro comparativo de estos cinco proyectos de ley, analizando punto por punto. Está muy bueno y muy visual el cuadro, así que se los recomiendo la lectura del mismo para quienes quieran intervenir. ¿Dónde lo encontramos? En la página del Círculo de Políticas Ambientales, Informe de Humedales, se llama. Perfecto. Perfecto. Tomás, te nota, Lucas. Tomás nota. Bueno, la verdad que... Esperemos que por lo menos uno se sancione. Muy ilustrativo. ¿Y cuáles son tus aspectos? Pero pará, la última pregunta. La última y nos dejamos a Belén tranquila. Belén, ¿cuál es tu intuición respecto de todo esto? ¿Se sanciona o no se sanciona? Presupuestos mínimos de humedales. Siempre se ejerce por presión, ya sea presión del público, o sea de la población, que en este tema presiona, porque el tema de los incendios ha ocasionado un montón de pérdidas de flora, de fauna, de hecho por los incendios, más allá del impacto visual, de hecho el mismo ministro de Ambiente ha iniciado una denuncia penal contra los productores que fueron los que ocasionaron estos incendios y las autoridades también de Entre Ríos iniciaron también denuncias penales contra los productores, con lo cual vemos que hay una misma línea acerca de lo que es lo que quiere la población, que es lo que los políticos también bajan línea, por lo cual yo seguramente espero que los diputados negocien y salga un proyecto de ley. Yo tengo la esperanza y la fe, o soy, espero no ser tan positiva de que este año alguno de los proyectos va a salir. Por el bien de todos. Así que, bueno, muchas gracias. Me quedé pensando, disculpame, ya que la tengo acá, la quiero comprometer, porque dijo un par de palabritas al inicio, economía circular, hablaste de transición justa, economía verde, y me quedo dando vuelta a eso. Después yo sé que vos tenés un montón de cosas, pero quizás te podemos invitar a otro programa y que nos cuentes un poquito sobre esos temas. Dale, dale, genial. La comprometemos, Hernán. ¿Te parece? Sí, señor. Sí, señor Belén, estás frita. Contanos, contanos. Sí, aproveche. ¿Qué está haciendo la Austral? Contanos. Eso les quería contar. Justamente nosotros en la Universidad Austral tenemos una maestría en política, derecho y gestión ambiental, donde hablamos, así como estamos hablando con usted, acerca si es necesario o no necesario, una ley de presupuestos mínimos de humedales. Bueno, es una maestría interdisciplinaria donde tenemos abogados, ingenieros, biólogos, tanto en los profesores como en el alumnado, y mediante el método del caso les damos un caso práctico a todas las clases a los alumnos para que ellos los resuelvan de manera grupal con los conocimientos y el ámbito de cada uno viene público, privado, ONG, así que los invitamos a todos a por lo menos a las charlas informativas o a las masterclass que damos, que son gratuitas, para que conozcan a la Austral, a ver si se copan y ojalá lo siempre digo que haya muchos ambientalistas por el bien de todos nosotros. Así que bueno, muchas gracias. Vamos todavía. Inés es diplomada ahí, ¿no? Muchas gracias. Inés Biscupovic es diplomada ahí, Belén. Inés estudió en la diplomatura de política de derechos ambientales. Ah, ahí está. Por eso es tan buena. Ahí está. Y Luli Graci, la ingeniera Graci, que trabaja tanto con el técnico de abogados. Luli Graci actualmente es alumna de la maestría, yo voy a decir una de las mejores, pero bueno, no sé si Luli me está escuchando, pero es la verdad. ¿Y por qué es consultora permanente del Instituto de Derecho Ambiental y Sustentabilidad del Colegio de Abogados de San Isidro? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Belén, gracias por todo. Gracias, Belén. De nada, chau. Muy buen programa. Chau, chau, chau. Me quedé pensando, Lucas Hernán, en esto del libro. Todavía no arrobé a dos amigos en el Instagram. tendríamos que repetir. Si vos querés tener una lectura. Yo a los míos ya los tengo. Bien. Parecería ser que a la gente le cuesta un poco esto de las redes sociales, parecen yo. Pero te aclaro, mirá, acá Belén, ¿sabés qué, Miguel? Tenemos unos minutitos para redondear la charla que tuvimos con Belén, que me pareció hermoso, me pareció bien. Introdujo un montón de temas. Eso también es. Me explotó la cabeza, no podía parar de pensar y terminamos en una denuncia penal. La pregunta que nos hacemos es, los incendios, la generación de un incendio es una conducta que está prohibida. El Código Penal Argentino, en el título séptimo, delitos contra la seguridad pública, capítulo uno, legisla o tipifica la siguiente conducta, incendio y otros estragos. Y el artículo 186 del Código Penal dice que el que causase un incendio será reprimido con prisión de tres a diez años si hubiera peligro para los bienes. Con reclusión o prisión de tres a diez años, el que causara un incendio o destrucción por cualquier otro medio de cereales en parva, gavillas o bolsas, o de los mismos todavía no cosechados, de bosques, de viñas, de algodonales, de carbón, de leña. Estamos, entonces, a ver, que quede claro, que quede claro que la justicia tiene que investigar. Que no tenemos que esperar una normativa, ¿sí? Para ir a agarrarlos de los pelos y meterlos presos a estos sinvergüenzas que están haciendo el desastre que están haciendo. ¿Sí? Esto era lo que yo quería, que me quería sacar de encima y que lo quería decir porque hay veces que seguimos pensando che, pero estos malvados que incendian, estos tipos que incendian, son tan delincuentes como uno que sale a robar o como uno que comete cualquier otro delito de los que están en el código penal y por lo tanto le caben absolutamente todas las responsabilidades previstas. tal cual. Hernán, vos sabés que, bueno, me encantó la charla de Belén, por suerte la enganchamos para que pueda venir otro programa y encadenado a esto que referís, porque me quedo pensando, ¿no? Normativa tenemos. Argentina es un país que cuenta con normativa en temas ambientales, ¿no? Por supuesto, estoy mencionando. Tenemos una de las leyes más hermosas del mundo. Tenemos un compendio legislativo de lo más hermoso del mundo. El problema es ¿cómo lo aplicamos? Si es que lo aplicamos. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, lo tengo a Federico que lo trajimos de nuevo después de su participación el jueves pasado y lo quiero sumar a la charla. Lo quiero sumar a esta charla porque me quedé pensando en temas de la legislación y de las industrias que mencionábamos al principio que vuelgan, que no vuelgan, que no hay control y digo ¿cuál es la solución? ¿Sí? Y lo decíamos al principio. ¿Triángulo de promoción industrial? ¿El triángulo de promoción industrial? ¿Las ponemos todas juntas? ¿Las dejamos lejos? ¿Desperdigadas por ahí? ¿Cuál es un principio de solución porque tampoco acá es que tocamos con la varita y los temas se resuelven? Pero bueno, bienvenido Federico Gatti la avise. ¿Cómo te va? Uy, estás sin audio. Lo tenemos a Federico. Ahí está, perfecto. Federico, ¿cómo te va? Estaba tímido el doctor. No, también de activar el micrófono. Ah, estás un poquito por ahí con señal baja, se te escucha entrecortado, pero el tema del que nos quería hablar Fede es parques industriales y yo decía al principio ángeles o demonios, digamos, porque tiene sus detractores, pero también sus puntos que nos aportan grandes beneficios y sobre eso lo invitamos al doctor Gatti la avise a que nos cuente. Sí, me escuchan bien ahora, ¿puede ser? Estás un poquito bajito, quizás se escucha un poquito bajo. A mí esto de los parques industriales me causa un poco de escozor, yo creo que no puede haber industria que no esté radicada en un parque industrial, pero estos parques industriales tienen que ejercer un control aunque sea a nivel privado de manera de evitar los grandes desmadres que realizan las industrias en lo que tiene que ver fundamentalmente con los cursos de agua dulce. Para mí, nosotros en la causa del Arroyo Claro creo que tenemos antecedentes tales como dos puntos, área de promoción industrial El Triángulo en José C. Paz, parque industrial Garín en Escobar que están haciendo un desastre en la cuenca del Arroyo El Claro que es una subcuenca del Río Luján. Federico, ¿ya estás con nosotros con el audio como corresponde y la mar? No, me parece que está ahí trabajándolo. ¿Ahora? ¿Hola, hola? Ahora sí. Mucho mejor, mucho mejor, Fede. Sí, me tuve que poner auricular porque no, tenía problemas y me embudé de lugar por internet. Era la silla, me parece, ahí te veo mejor. Era la silla. En el trono. Dele nomás. Bueno, perdón, no escuché lo que estabas diciendo, Hernán. Así me acomodo. No, simplemente que yo estaba, estábamos hablando de los parques industriales y yo no concibo que las industrias estén en otro lugar que no sea un parque industrial. Pero de la mano con esto, tampoco concibo que los parques industriales no lleven adelante como entes privados que son un cumplimiento a rajatabla de toda la normativa ambiental en materia de emisiones gaseosas, de frentes líquidos y de gestión de residuos industriales y o de residuos peligrosos. Pero vos, ilustrame. No, dijiste varias cosas que está buenísimo como para empezar. Yo voy a ir un poquito más adelante. Primero que nada, ¿qué es un parque industrial? Porque todo el mundo tiene en la cabeza idea diferente. Entonces, para desaznarnos un poquitito, pensemos que un parque industrial no es nada más ni nada menos que un pedazo de tierra donde se le pone un perímetro, se lo lotea y se invita a industrias a que se radiquen en ese lugar a producir. ¿Sí? ¿Qué industrias? Y una industria que fabrica un producto que puede o no tener una emisión gaseosa que puede o no tener una emisión perdón, excluentes que puede o no producir porque puede ser una logística puede ser una empresa de servicios. ¿Sí? Entonces, un parque industrial es un pedazo de terreno básicamente que se loteó y que se invita a las industrias a trabajar a ese lugar. Pero este lugar puede ser público, puede ser privado, puede ser mixto, no necesariamente tiene que ser de un privado. Y incluso hay lugares que se, empresas que se se juntan y generan esto. Y el Estado lo promociona. Y hay un registro nacional y hay normativa provincial que incluso les da incentivos fiscales, les da exenciones impositivas, les da subsidios, aportes no reembolsables o líneas de financiamiento. ¿Y por qué esto? Porque algo vos dijiste ahí. Claro, beneficios. ¿Por qué Hernán? Porque vos decís no concibo en otro lugar que no sea en un parque industrial. Y mirá, el mejor lugar para una industria es en un parque industrial. Estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Y un parque industrial que cuente con todos los adelantos de la época. ¿Verdad? Bueno, hacia ahí vamos. Es un espacio... Claro, porque ¿cuál es el problema? ¿Con qué nos encontramos? Llegamos a ahí, ok, lo ponemos a todos juntos. Y tenés maximizados los beneficios y los problemas, básicamente. Claro, Acordate, vos te acordás cuando en aquella época que solíamos ir al parque industrial Cañuelas, que en el parque industrial Cañuelas las empresas volcaban a los pluviales que estaban en la calle, ¿se acuerdan? Que volcaban directamente porque no tenían o sea, no tenían ni siquiera conector cloacal para volcar. Entonces... Bueno, ¿dónde está el problema? ¿Quién fue el que no controló cuáles eran las normativas de permiso de vuelco, de extracción de agua y que no estaban registradas? ¿Te acordás, Hernán, que cuando fuiste vos... Totalmente, claro. Era muy nuevo. Ni siquiera estaban registradas, claro. Era muy nuevo el parque, uno de los pocos parques industriales que contaba con habilitación como tal, pero después son las habilitaciones internas las que se requieren. Pero claro, aparte, por más que fuera nuevo, nuevo como era, estaba siendo un desastre a nivel ambiental. Sí, pero lo que no hay que perder el ojo es en que en estos parques industriales uno tiene la posibilidad justamente de maximizar los beneficios y ahí es donde uno tiene que apuntar. Porque los tenés todos ahí, tenés que obligarlos a cumplir la normativa y los podés controlar más fácilmente porque muchas veces hay industrias que están perdidas en el medio del casco urbano y salvo al vecino que está enfrente o al lado que sufre esa industria, el resto de la sociedad no lo ve. En un parque industrial tenés más chances de poder verlo, ¿sí? Y vos hablabas del arroyo Sarandí y el Sarandí es una muestra de el control sobre las industrias en la cuenca Matanza-Riachuelo obligó a todas estas industrias ilegales fuera de norma que se radicaran en el Sarandí. Porque no hay control de la industria. ¿Qué quiere decir, Fe? Está perfecto el ejemplo. Estaban de este lado de la ruta, de este lado de donde pasa la cuenca hidrográfica y entonces como había tanto control dijeron, bueno, me mudo 10, 20, 30 cuadras y sigo haciendo lo mismo. Exactamente. Y la sábana corta. Cuando controlas en un lado se escapan todos los sinvergüenza de noche se llevan la fábrica al hombro como las hormigas y te arman rancho del otro lado del río en donde los controles son tibios sino inexistentes. Es así. Tal cual. Tal cual. Y ahí lo que faltó es eso, el control del Estado en ese lugar. Entonces nos volvemos a centrar en un punto, discutimos Acumar, discutimos Riachuelo, pero nos olvidamos de Sarandí que realmente se comió toda la industria sucia que no quiso reconvertirse ni trabajar en reglas se mudó ahí como dijiste vos. Y el Reconquista, ¿no? Y el Reconquista Entonces hay... Sí. No, está en zona norte el Reconquista. Ahí en zona norte lo dijiste vos, es la ruta que te divide, es imposible no darse cuenta. Es muy gráfico, digo, pero a la Cuenca del Reconquista también por la extensión y por estas zonas que están habilitadas de alguna manera para la radicación industrial es que acompañaron estos movimientos allá a principios de 2010, 2011, 2012 cuando Acumar se puso muchísimo más intenso en los controles y ya tendremos un programa, Hernán, me parece que tenemos que armar un programa solito para Acumar y ahí lo vamos a tener a Fede seguro. Ahora, Fede, contame un poco de los mitos de los mitos de los parques industriales. Bueno, hay varios mitos. Uno que son contaminantes, no necesariamente los parques industriales contaminan. Hay parques industriales que tienen y te voy a decir uno que yo visité y trabajé con ellos y la verdad que eran un buen ejemplo el de Gualeguaychú que no tenía buena fama por todo el problema de las papeleras pero tenía una planta de tratamiento de fluentes que no estaba en el casco urbano a ese nivel, digamos, y ellos lo trataban y tenían una conexión directa al río que lo llevaba. Y a su vez tenían sinergias internas, me engancho a lo que decía Belén recién, había una, se había puesto una cooperativa con una empresa que reciclaban los cartones porque había una importante empresa alimentaria, que generaba cartón y plástico y ellos empezaban a reciclar, tenían toda una sinergia entre las industrias. Eso es lo que se potencia, también había una empresa de logística, entonces empiezan a juntar empresas que fabrican, otras que transportan, otra que recicla, el rezago de la otra industria, entre todas generan una planta de tratamiento y ese es el círculo virtuoso que estamos hablando. y están al lado de la ruta, o sea, de una ruta internacional que da Brasil, que da Buenos Aires, generalmente los parques industriales se ponen en lugares que hay buena conexión logística y esto se potencia, genera trabajo y una buena industria registrada con trabajo en blanco y no escondida. No escondida. Tal cual, tenemos que sacar la industria del corazón de la ciudad y ponerla con lo que necesitan ellos además. Eso, ordenamiento territorial, eso. No hay más que nunca. ¿Cuál era uno de los mitos? Sí, el parque industrial contamina. Y mirá, que la empresa esté adentro o afuera es una decisión de la empresa y si contamina o no contamina lo mismo y si el Estado lo controla la empresa adentro o afuera el parque industrial también es lo mismo. Digo, la empresa va a contaminar el lado del otro con o con el control. Siempre a la inexistencia de control en este país. Siempre a la inexistencia o a un control tibio. Entonces, un mito, Miguel, es ese, que las parques industriales contaminan. Mirá, yo lo que digo es van a contaminar adentro o afuera como decíamos recién y va a ser más difícil. Van a estar expuestos, están en la vidriera. Tal cual. Y bueno, como nos pasaba también y una cosa que nos llevará a ese programa esto de cazar en el zoológico. ¿Y qué quiero decir? Tenemos que llevarlos a un parque industrial, tenemos que darle las condiciones, tenemos que darle esos beneficios que mencionabas vos, Fede, porque en definitiva queremos un país con industria. No, totalmente. Es el motor del país. Sí. y tenemos que ir a buscar a lo que quieren estar afuera, a lo que quieren estar al margen. A eso, decirle muchachos, es de este lado. ¿Sí? Darle los beneficios, darle las exenciones que sean requeridas, las herramientas, lo que se dice. Y bueno, y generar, como en algún momento hablábamos del parque industrial curtidor, digamos, se pueden decir varios ejemplos, pero construir un ecosistema donde todos se beneficien, o sea, que esas industrias se nutran una de otra para generar esta sinergia. Pero el parque, y no sé, creo que estamos corto de tiempo, pero rápidamente, el parque industrial curtidor es un ejemplo hermoso que viste, porque era un proyecto que tenía más de 30 años que nunca se realizó, recién hace dos años, cuando estábamos en la gestión la licitamos, si vos te acordás, después de más de 30 años, las industrias habían hecho un fideicomiso que se devalorizó, imagínate, después de tantos años, totalmente, totalmente, las industrias que terminaron haciendo, las grandes, que tenían capacidad, pusieron plantas de tratamiento, las chicas se fueron segmentando por etapa de producción, y las que no quisieron hacer nada, se fueron al zarandí, y hoy están contraminando, trabajando en negro en el zarandí, ¿por qué? Porque no hubo una política de terminar de cerrar el parque industrial curtidor, que tardó más de 30 años en que se licita, es una locura. No, totalmente. Entonces, para redondear, Federico, yo te hago esta pregunta, y vos me tenés que responder con un solo de los conceptos, con uno solo. Parques industriales, ángeles o demonios? Mirá, son... No hay ni ángeles ni demonios, en la actividad humana nunca es así, todos somos parte ángeles y parte demonios, nosotros mismos. Yo lo que creo es que tienen un potencial de ser ángeles que tenemos que acompañarlos a llevar, no van a ser ángeles nunca, obviamente, porque todos tenemos un pequeño dablillo adentro, y por eso tenemos que llevarlos, controlarlos, y promocionarlos, porque el ruido, la contaminación, el transporte, todo se va a derivar hacia el parque industrial, y lo vamos a sacar del casco urbano donde queremos tener otro tipo de actividad, ¿no? Bueno, muchas gracias Federico, me parece que quedó clarísimo. Déjame, 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 para mí son ángeles caídos. Federico, otra cosa, o tenías un hijo ahí o tenías un fantasma atrás, te aclaro, yo no sé, para los que no están viendo la transmisión, se veía una nenita atrás, a espaldas de Federico, o es una hija, o es un fantasma. Le mandamos un saludo. Mi hija que está en la play en este momento. Hablando de ángeles, Fede, gracias como siempre. Un gusto. Muchas gracias Fede, un saludo. Bueno Hernán, estamos llegando al cierre, nos quedan pocos minutos, estoy muy ansioso por saber qué pasó con el Instagram, y me imagino la catarata de arrobados que debemos tener, no sé si Lucas tenés información de último momento al respecto, si no, pasamos derecho a la agenda ambiental. Vamos con la agenda, vamos con la agenda. Sí, yo vi alguno. No, no, por suerte, no, no, por suerte, sí, tenemos más seguidores. Tenemos más seguidores, esa es una noticia que les quiero comentar. Tenemos más seguidores. pero la agenda es importante y vamos a, ya que estuvo de invitada a Belén, vamos a ir con la beca que ofrece la maestría en política, derecho y gestional de la Universidad Austral, lamentablemente esto es un cupo limitado de dos personas para graduados hasta 40 años, que pueden acceder a dos becas. es interesante el plazo de noviembre. Vos podés, Lucas, vos podés. Yo hasta dentro de unos pocos meses puedo y el que esté interesado puede contactarse a través de www.austral.edu.ar barra escuela de gobierno o al mail escuela de gobierno arroba punto edu.ar ahí van a tener todos los requisitos que completar y demás. Y por otro lado, otro dato saliente de la agenda, me parece que la semana que viene el miércoles 16 al martes 22 es la semana de la movilidad sustentable. Esto partió a partir del protocolo de Montreal de 1989. Toda la semana. Seguramente va a haber varias indicaciones. Yo estoy viniendo en bicicleta a la radio para obviamente evitar la emanación de gases. Muy bien, el uso de transporte personal o público. Excelente. Por suerte la pandemia trajo eso de positivo. Nos vamos. Nos vamos. muchas gracias. Arroyo claro la semana que viene. Seguro, te comprometiste Hernán. Teléfono para el doctor Eduardo Mur. Miguel, gracias por haber compartido esta hora conmigo. Lucas, gracias por haber compartido esta hora con Miguel y conmigo. Y lo último, que es que no sé qué hizo Belén, que acá la única beneficiada con este programa fue la doctora que vendió la universidad austral como nunca antes nadie lo había hecho. Así que bueno. Te mandamos un saludo. Gracias por seguirnos. Un cariño muy grande. Lo tiene merecido. Sin cortezas, jueves, 23 horas. Entonces, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mañana feliz día. Buenas noches.